Hay media hora de seco, parece que va a ser complicado llegar a esa instancia Aquí los problemas de Alonso que fueron terminados A ver, miren Se apagó todo y ahí quedó en tercera el auto Por eso, digo, tiene más que ver con electrónica esto, ¿no? Sí, 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 se apagó absolutamente todo ¿Se acuerdan lo que era Baton en Singapur? Que también tuvo una desconexión, se le apaga el display Resetearon todo, volvió a arrancar Por eso también habíamos dicho que había una brecha muy grande Entre los Williams y los que venían atrás Justamente por esto de Alonso, que era el quinto El que venía atrás de los Williams Y fue perdiendo velocidad Los otros también aminoraron la velocidad Hasta que se dieron cuenta que Alonso ponía el auto al costado Porque no podía seguir con la carrera